El transporte Este es el segundo taller que hacemos este año, pero hay un antecedente previo de un taller sobre autopista Revereñas que organizó el programa de transporte y territorio del Instituto de Geografía. El primero de este año fue sobre los ferrocarriles de carga en el norte de la Argentina y este segundo del año es sobre nuevas tecnologías, nuevos servicios, suben en el horizonte y la idea es abrir un espacio de presentaciones donde hay unas perspectivas, unas miradas en torno al tema que nos convoca y posteriormente tener alguna instancia de debate, de discusión con el objetivo de generar unos breves documentos que den cuenta de consensos, puntos centrales en torno al tema de hoy. Efectivamente el objetivo para este año de estos talleres es que la universidad articule las investigaciones que se vienen desarrollando con el escuchar muchas voces en torno a estos temas. Después vamos a explicar bien la mecánica del taller, Verónica va a hacer la moderación y volveré a explicar la mecánica del taller. Esto primero era simplemente para darles una bienvenida institucional tanto desde el PIUVAT del programa de la UBA como desde el propio Instituto de Geografía y agradecerles ya a la gente del Centro Cultural Paco de Rondo que nos cede las instalaciones y nos permite desarrollar la actividad en este hermoso lugar de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que muchas gracias y empezamos a todos. Bueno, gracias a todos por venir. La verdad que es una tarde preciosa, dan ganas de estar por ahí dando vueltas pero estamos acá con cuatro horas por delante para debatir, para preguntar y para enterarnos de preguntas nuevas acerca de Uber en particular, en específico vamos a hablar de ese tema pero también de regulación de la movilidad, de nuevas tecnologías y en última instancia de espacio público también, ¿no? Aún una brevísima presentación del tema, calculo que estarán todos bastante informados pero como para tirar las líneas iniciales y de paso que me corrijan si hay algo que no está del todo correcto o que se puede precisar mejor. ¿Qué es Uber? Me parece que en la misma definición hay una especie de trampa. Uber se presenta con una aplicación que conecta conductores registrados con pasajeros que ofrecen servicios de transporte. ¿Dónde está la trampa? ¿Quién ofrece el servicio de transporte en realidad? ¿Esos conductores registrados o lo ofrece la empresa Uber? Que es una empresa organizada y fundada en Estados Unidos en 2009 y que hoy funciona en muchísimas ciudades de México. Creo que son cerca de 400 ciudades, un poco más, un poco menos en 70 países. En casi todas las ciudades ha tenido, o muchísimas, ha tenido problemas. No sé si hay alguna en la que Uber haya desembarcado tranquilamente la ciudad y que hayan estado todos felices y haya funcionado perfecto. Realmente no lo sé. Es una de las cosas que podemos charlar ahora. ¿Qué sucedió en Buenos Aires? A mediados de abril, más o menos, Uber llega al país, se organiza una protesta muy ruidosa de parte de los taxistas. Tuvo realmente mucho eco en los medios. Estábamos unos días todos hablando de Uber en las redes sociales y demás. Se ha hecho un debate interesante que creo que no estuvo del todo cerrado y por eso está bueno que podamos tener tiempo acá largo para volver al tema por ahí sin la presión geriática de tener que resolverlo en el momento. Pasado ese furor, pasados unos meses también, y también podemos encargarnos de tratar de descargar más procedimientos a ver qué hay detrás de este tema. Bueno, pues, se embarca Uber, la justicia corteña insta al gobierno de la ciudad a suspender la actividad de Uber dando lugar al tenido de los taxistas. ¿Cómo se suspende la actividad? En principio, mediante el bloqueo de la página web, de la aplicación y de cualquier recurso tecnológico que permitiera a los usuarios contratar a Uber. El organismo encargado de llevar esa medida adelante es el ENACOM, y lo que tenía que hacer era decirles a las empresas proveedoras de Internet y de telefonía móvil, y bueno, Uber se bloquea. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto no era tan simple porque eso debería haberse restringido al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y estas compañías no pueden tan fácilmente bloquear una aplicación en un sitio de Internet en un ámbito geográfico tan específico. Entonces, ahí surgieron uno de los primeros convenientes por los cuales, a pesar de haber una cautelada de la justicia, Uber al día de hoy, cuántos meses después, sigue funcionando. El último dato que vi es que hay 30.000 choferes registrados, muchísimas descargas de parte de los usuarios. Uber sigue funcionando, uno se vende en Internet y entra tranquilamente a Uber que explica cómo funciona y demás. El funcionamiento, la verdad, es bastante simple. Los choferes, los digo, tienen que ser mayores de edad, registrarse en la base, demostrar que no tienen antecedentes penales, y tener un auto de modelo 2006 en adelante. Hay unos videos de capacitación muy cortitos, no demasiado bien hechos tampoco. Y de parte de los usuarios, destacarse la aplicación y tener una tarjeta de crédito. También ha habido un problema para pagar con la tarjeta de crédito porque es otra posibilidad de bloquear el servicio. Entiendo que esto no ocurre en todos los casos, es otra de las cosas que podremos llegar a ver. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la parte de los taxistas? Que Uber cruza indebidamente el espacio público, que inflige las leyes que regulan la actividad interactiva del transporte, que la compañía no está registrada como constituyente, que entompece en el tránsito, que levantan pasajeros que pertenecen a otras empresas que sí están funcionando en forma legal. Y también que hay un riesgo para los pasajeros, porque no tienen los conductores de licencia profesional, no está hecha la licitación técnica, no están los seguros específicos que sí tienen que tener un taxista, para el ministro y el ministro. ¿Qué dice Uber? Uber se apara lo que decíamos reciente de la inscripción. Ellos son simplemente un intermediario tecnológico, el servicio de transporte no lo ofrecen ellos, sino los conductores y en todo caso ellos no tienen ni siquiera que pagar impuestos porque el servicio se ofrece desde afuera y que el que paga impuestos es el conductor. Que se queda, esto me parece importante aclararlo, con el 75% de lo que paga el pasajero. El otro 25% va a Uber, que es una empresa millonaria. Realmente, su duele creo que es estar en la lista de formas, una cosa así de esos emprendimientos que, bueno, se enriquecieron muy rápidamente sus sueños. Así que, bueno, eso, ahí están las posiciones contra el interés. ¿Qué es interesante? ¿Por qué es relevante este tema para la agenda pública en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana o en París? En primer lugar, a mí me parece sumamente interesante, y yendo un poco para este debate, lo que sorprendía es que Uber efectivamente siga funcionando. En general sabemos que un gobierno no puede hacer exactamente lo que quiere, que la ciudad en la que vivimos no es un reflejo exacto de lo que tienen en la mente y de la ciudad que quieren su gobernante. O sea, hay poderes fácticos, hay un montón de limitaciones y no se hace lo que quieren, pero en este caso me parece muy llamativo realmente que no estamos hablando de banteros, de trapitos, sino de una super empresa multinacional que está pasando por encima un montón de regulaciones y que sigue funcionando, pese a haber una medida de la justicia, pese a haber protestas. Entonces, ¿hasta qué punto se puede regular realmente la movilidad de la ciudad? ¿Qué pasa específicamente con las nuevas tecnologías? Después, es interesante también, me parece que Andrés nos mencionó un artículo con una frase muy cortita, pero que resume una parte interesante del debate, que es Uber sí, Uber no, Uber como. Lo que se ve en los taxis es Uber a Uber, pero no podría ser, regulen a Uber. He leído de parte de los taxistas que dicen que Uber no hay manera de regular a Uber y que funcione como una empresa en competencia, también en parte porque hay un grupo. Bueno, creo que uno nos podrá explicar mejor si es posible regular uno a Uber. También, ¿qué pasa para los pasajeros? Porque para los pasajeros, más allá de pagar menos, la tarifa de Uber es menor que la del taxi, y en eso creo que realiza también gran parte de la protesta de los taxistas porque es competencia deslegal, no paga impuestos, no tener que hacer verificación técnica y demás, pueden ofrecer un servicio más barato. Para los pasajeros, tal vez le ha resultado efectivo pedir el móvil que va a transportar directamente a través de una aplicación, no tener que usar efectivo, no depender del cambio, esto que se dice también me parece menor, no sé ni siquiera si es en todos los casos que se ofrecen bolsitas en el viaje y demás, pero el tema de no tener que usar el teléfono, no depender de una idea telefónica, o gastar en esa llamada, si uno quiere, tal vez puede resultar atractivo. Tal vez nos podríamos preguntar si no es una oportunidad para que los taxis también se modernicen en este sentido, y que actualicen su negocio de acuerdo a la convergencia tecnológica actual. Y por último, ¿qué pasa también con el espacio público y con la movilidad general? Tal vez se sabe que la gran batalla de las ciudades grandes como la nuestra es contra el uso del auto particular. En este sentido, ¿qué nos aporta Uber? Tiene que ver con compartir vehículos. Puede ser más allá de tal vez, no a través de esta modalidad específica, pero una de las vías para que enfrentamos menos el auto particular para acercar una opción de transporte de calidad o no. No es la forma. En última instancia, ¿puede aportarnos algo bueno o Uber? ¿Hay algo positivo? Bueno, de todos estos temas, de muchos más, yo hago simplemente algunas preguntas, vamos a hablar con este panel de bujo. Realmente es muy interesante que puedan estar acá por las disciplinas diversas de las que vienen y por las funciones que cumplen actualmente. Vamos a arrancar la mesa con Andrés Portagaray, que es arquitecto, el director del Instituto Ciudad de Movimiento, fue también subsecretario de Descentralización, Planeamiento Estratégico, Transporte y Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo su cargo la FISPA de un pacto de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras tareas importantes que ha cumplido. El Julio Rearte es el local de la mesa, es parte del programa de transporte y territorio y el programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte y fue parte del ente regulado de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando específicamente en regulación de transporte, así que calculo que será mucho lo que viene para aportar. De parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está Augusto Clemen, que es director general de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una trayectoria en la empresa de tecnología y va a cerrar la mesa Luis Fernández, que es presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los formadores de parte de esta asociación, tuvo diversos cargos en la mesa de construcción de la CTA y participó activamente en la temática y debate sobre la ley que regula el servicio de transporte público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Todo bien? Seguramente hay muchas cosas, pero bueno, para hablar de la diversidad. ¡Gracias!